¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Hoy nos acompaña el nuevo Secretario General de Gobierno aquí del Estado de Jalisco, el licenciado Roberto López Lara, mejor conocido como el Chino López. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con el Grupo Milenio en esta entrevista. Seguramente habrá que ir ya guardando el apodo. No, bueno, pues desde muy chico tengo, era muy chino, por eso me decían el chino. Y ya mis amigos después de la secundaria, el Chino López, y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Tu nombramiento creó polémica, ¿listo para acabarla con el desempeño? Claro, no, no creo polémica. Realmente a lo mejor querían una persona más de canas o algo por el estilo. Y bueno, yo vine durante un año y meses fungiendo como Secretario de Gobierno. No soy ajeno a los problemas de Jalisco, conozco la problemática, la mayoría de los problemas. Y bueno, hoy me toca la responsabilidad que me da el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en la responsabilidad de ser Secretario General de Gobierno. Y lo asumo con mucho gusto, con mucha responsabilidad, con mucha lealtad y sobre todo institucionalidad. Fuiste además colaborador de tu antecesor, de Arturo Zamora, quien en general se va con una buena evaluación de parte de los actores políticos con los que actuó y con los diferentes sectores de la sociedad jalisciense. En este sentido, ¿te deja un hueco difícil de llenar o cómo lo sientes? Más que nada son estilos. A lo mejor mi estilo va a ser diferente. Pero voy a tener una vinculación con todos aquellos temas políticos, sociales, con organismos empresariales, con partidos políticos como lo he venido haciendo ahorita, con organizaciones civiles, militares. Una gran vinculación para ayudar a ser al gobernador política de la buena para el Estado, para el bien de los jaliscienses. En este sentido, mucho se dijo, llega un político duro que le falta mano izquierda. ¿Qué le dices a los que perciben eso de tu desempeño político, de tu estilo político? Más que nada siempre he sido un político de mano firme. Yo siempre he sido una persona que concilio en una mesa, me han puesto como el negociador. Tengo una mano izquierda y derecha para negociar, pero también con la firmeza del tema reglamentario y de ley. Yo he sido un abogado, fui un litigante por más de 20 años y en esa parte yo no voy a ceder ni un espacio. Lo que sí voy a ceder es construir acuerdos, siempre por bien del Estado, por bien de Jalisco y por bien de los jaliscienses. Estando en la Secretaría de Gobierno, seguramente aspiraste a estar en esa posición. ¿Levantaste la mano? Fíjese que no. Es una circunstancia de la vida, la política, pero es de circunstancias y yo creo que el gobernador se fijó en mí por mi desempeño que he tenido como funcionario público y en este caso que estuve muy cerca de mi antecesor. Trabajamos todos los temas más difíciles y coyunturales que nos ha tocado en este año y meses y los sacamos sin ningún problema con muchas mesas de diálogo. Y eran horas, horas, horas dialogando con grupos sociales como los maestros, como el tema El Zapotillo, Presa El Zapotillo, le hablo de algunos. ¿Sientes que de alguna forma el haber dejado, por decir de alguna manera, estos 15 días en suspenso la decisión del relevo de Zamora debilita tu llegada? No, no lo veo así porque el enzado Zamora tenía su vencimiento, creo que hasta el día viernes 13 o jueves 12, no recuerdo, pero hasta ahí tenía su vencimiento. Él seguía. Yo todavía en la noche del jueves yo seguía acordando cosas con el secretario Zamora. ¿Cómo evalúas los resultados en la mancuerna Aristóteles Zamora? En este 1 o 2 que forman siempre el gobernador con su secretario de gobierno, que es sin duda el puesto número 2 en importancia política de un Estado. Yo creo que fue de una gran comunicación, así como Zamora la tuvo, la teníamos Zamora el servidor, para que ningún problema trastocara al gobierno del Estado, como ustedes lo ven. El tema de los maestros es un tema que en muchos estados está muy álgido, aquí lo tenemos con mucho trabajo político, en mesas, más de 35 reuniones, en mesas de trabajo, con mucho diálogo y sacando acuerdos y consensos. Señor secretario, también respecto a esto, en una entrevista que dio en El Extranjero, el presidente, habla de su preocupación de que Jalisco pueda entrar a este nivel de inseguridad de algunos estados críticos como Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México. Fíjese que Jalisco tenemos un trabajo, yo estuve personalmente en Jilotlán, en Santa María, estuve también en los 14 municipios que colindan con Michoacán, haciendo un trabajo político y llevando obra y sintiéndose la mano del gobierno, porque cuando hay autogobiernos, es porque se abandonan los municipios, no hay programas sociales que le lleguen realmente a la gente. Yo en Jilotlán, en una ocasión llevamos más de 500 láminas para techos de casa habitación, llevamos más de 50, 80 toneladas para piso firme, llevamos 150 baños, metimos maestros de educación física que hacían falta, obra pública a la cabecera municipal y sobre todo a un lugar que se llama La Loma, que está más cerca de Michoacán que de Jalisco y que viven más habitantes que Jilotlán. Entonces, secretario, confiado en que esta preocupación que se ve de la presidencia no se cumpla. Porque estamos cerca de la gente. Estamos teniendo una comunicación con los presidentes municipales y apoyándolos. Se apoyó también con dos patrullas hace tres o cuatro meses para que tuvieran patrullas dignas, cuatro por cuatro, porque hay que andar en los cerros cerca para estar patrullando y cuidando a la gente. ¿El nombramiento como secretario de Roberto López Lara lo considera una muestra, un voto de confianza de la federación al gobierno estatal? Claro, y también más que nada un voto de confianza del gobernador hacia mi persona. Hemos transitado desde Guadalajara juntos y bueno, dejamos una huella dentro de Guadalajara y ahora estamos construyendo un Jalisco, un bienestar para los jaliscienses. En ese sentido, algunos actores políticos con los que se tocará tener relación como una de las funciones principales de un secretario de gobierno, en esas etapas del ayuntamiento hicieron algunas acusaciones. ¿Eso no complica un poco el inicio de la labor? No, porque bueno, yo tuve mi gestión en el municipio de Guadalajara y salí muy satisfecho. Les dejé todos los temas para que transitara a un gobierno tranquilo, municipal, porque eran más de 14 horas diarias de trabajo, tocando todos los temas que le puede tocar a una ciudadanía. Servicios, permisos, con una gran comunicación con la ciudadanía y eso me llevó a un gran sabor de boca. Estamos a menos de un año de la jornada electoral con el cambio de calendario de elecciones por la reforma político-electoral. ¿Eso dificulta la labor de un secretario de gobierno? No, porque es mi responsabilidad crear las condiciones políticas y democráticas para que Jalisco transite en ese rubro. ¿Y para que transiten los temas de las políticas públicas sin el riesgo de que se politicen y no caminen como deberían de caminar? Es con muchos acuerdos y hay que platicarlo mucho, hay que estar mucho en las mesas con los partidos políticos. Ahorita tenemos una reforma que yo creo que el día de mañana inician ya los trabajos en el Congreso, entra en la iniciativa para la reforma electoral del Estado de Jalisco. Además de la reforma política que la planteaste en tu discurso de toma de posesión, ¿cuáles son las otras prioridades que ves en tu nuevo cargo? Bueno, tenemos juicios políticos, el tema de juicios orales, perdón, los juicios orales tenemos que estar a la vanguardia nacional e internacional. ¿Revertir la situación que Jalisco tiene que está en esos momentos? Así es, ya andamos en un 75% de aceptación y estamos dando los últimos detalles para ya cumplir con la norma y ya en breve, como marca la ley, iniciar en Ciudad Guzmán, que va a ser la cabecera como el programa piloto para juicios orales. ¿Cuál es tu concepción de la principal labor de un secretario de gobierno? Tener una tranquilidad política y social en el Estado. Esa es la principal labor de un secretario general. Generar los consensos, generar los acuerdos, generar los diálogos, siempre prevaleciendo el Estado de Derecho y generándoles a los jaliscienses certeza y legalidad en todos aquellos acuerdos que se generen con todas las expresiones políticas, organizaciones civiles y demás. En el arranque de la gestión, ¿cuáles son las prioridades en la agenda del secretario de gobierno que cumple este viernes, una semana apenas en el cargo? Pues, tener una reforma política a ocho días. Para el día 30 tiene que estar aprobada la reforma política del Estado. ¿Qué escenarios observas en el tema del transporte, particularmente con la socialización que empieza de la línea 3 del tren ligero, considerada tal vez la obra más importante en la historia de Jalisco por su inversión económica? Y el tema del agua, dos temas que habían estado estancados por años que hoy han decidido moverlos y que, en consecuencia, han traído muchísimas repercusiones. Yo creo que el tema de movilidad y en especial el tren ligero, yo creo que es un tema de todos los jaliscienses y sobre todo de todos los que vivimos en la zona metropolitana. Tenemos colapsada la ciudad, hay un exceso de carros, de vehículos. Ocupamos que la gente se traslade más rápido, menos hora a carro. Y yo creo que es una alternativa importante el tren ligero. ¿Por qué? Porque va a ser una inversión importante. También va a generar muchísimos empleos. En estas épocas tan difíciles que tenemos en la República y en el Estado, se va a generar muchos empleos. Y también quiero decirles que va a ser un proyecto de vanguardia internacional. Entonces, si no apoyamos nosotros como jaliscienses, esas acciones no es un tema de gobierno, es un tema de todos. Es un tema que la sociedad debe de comprenderlo, que a lo mejor vamos a tener que abrir una calle y a lo mejor vamos a causar menos molestias. Y va a ser un tema que a futuro la propia ciudadanía va a estar orgullosa de tener un pasaje como es el tren ligero. El fracaso que tuvo la administración pasada para poder avanzar en el asunto del transporte se atribuyó casi en todas las lecturas a un fracaso de gestión política. O irradique en la Secretaría General de Gobierno evitar que por un nuevo fracaso de habilidad política se ponga en riesgo el avance o la concreción de la línea 3 del tren ligero. Yo creo que lo número uno es transparentar y socializar, que la gente conozca de qué estamos hablando. Porque luego entran muchos mitos. ¿Qué va por arriba? ¿Qué va por abajo? ¿Qué va a contaminar? ¿Qué va a devaluar tu vivienda? Yo creo que aquí lo más importante es, con la seriedad del caso, hacer los planteamientos sociales ante la gente y decirles de qué se trata. Abrirlo. Tenemos que abrirlo para que la sociedad lo conozca en general. Y en el tema del agua, el otro tema que también ha generado polémicas y ya todo un expediente jurídico del tema. Así es. Ahorita está en un tema jurídico. Hay una suspensión para, creo que va a 77 puntos y fracción la cortina. Uno de los temas que tenemos es la construcción, la federación, la construcción de la presa El Zapotillo. Entonces, ahorita está por un tema jurídico para que no se construya más de 80 metros. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver el beneficio que va a traer la zona metropolitana y a la región de Los Altos, junto con un desarrollo sustentable para la región de Los Altos. Es un complemento entre el agua y los beneficios que podemos ir acarriendo por toda esa zona, por esos 14 municipios en específico. Finalmente, secretario, ¿cuál sería el mensaje que le darías a los ciudadanos de Jalisco que ven con expectativa tu llegada a la Secretaría General de hoy? Primero, pues que nos tengan confianza. Nosotros estamos trabajando muchísimas horas diarias por tener la tranquilidad política y social de este Estado. Eso es mi objetivo número uno, y ayudarle al gobernador en todos aquellos temas que la ciudadanía requiere. Porque creo que es muy importante irles generando el bienestar para toda la familia de los jaliscenses. ¿En un contexto electoral te van a permitir eso los partidos políticos? No, digo, tiene uno que ir generando ya los términos en su momento que te marquen la ley. También yo no voy a infligir la ley, yo voy a generar los acuerdos, y como dije hace un momento, voy a transitar por el ámbito democrático, no infligiendo la ley, y sobre todo aplicando la ley, siempre. ¿Son indispensables los gobiernos firmes en este momento? Son indispensables los gobiernos firmes, así es, sí son. ¿Qué es un gobierno firme? Bueno, un gobierno firme tiene que ser tolerante, tiene que ser de mucho diálogo, pero también aplicando la ley, y en este caso no atropellando a las gentes. Hablo de un gobierno firme, tolerante. No represor. No represor, son cosas diferentes. Secretario, muchas gracias. Muy amable. Y mucha suerte, mucha suerte en la nueva responsabilidad. Muy amable, aprecio mucho esta entrevista, y estoy a sus órdenes. Sé que no te va a gustar dar muchas entrevistas, pero ojalá te tengamos pronto por acá. Con todo gusto. Gracias. Muy amable, gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.